Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, nuestro agradecimiento, el agradecimiento de mi grupo al resto de los grupos por la manifestación de apoyo a esta moción no esperaba menos, como tampoco esperaba menos de sus intervenciones, porque parece ser que les duele a ustedes muchísimo hacer un apoyo a una propuesta tan importante como la que presenta el Grupo Popular, sin meter por medio la duda, la inquietud, la intranquilidad, la mano negra, las posibilidades futuras de no sé qué. Mire, señor Soler, el Grupo Popular y el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular se les llena la boca a la hora de hablar de sus artesanos porque los conocen y porque se sienten orgullosos de ellos. Y lo vamos a seguir haciendo. Mientras que ellos sigan, igual que hasta ahora, nosotros lo vamos a seguir haciendo y, además, lo seguiremos haciendo siempre que queramos y nos apetezca y lo veamos oportuno, porque tienen todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento. Pero, a diferencia de ustedes, que lo único que hacen es criticarnos a nosotros, nosotros, aparte de reconocer la valía de este sector, la importancia que tiene para nuestra región en todos los aspectos y de todos los eventos que los apoyan y los dirigen, nosotros hacemos cosas por ellos. Y no sé si es que usted no habrá estado en estos últimos días en esta Cámara y no habrá sentido a sus sesiones, porque hemos tenido dos sesiones parlamentarias y más de tres o cuatro comisiones con la comparecencia de los artesanos para hacer una nueva ley de artesanía. Eso es hacer cosas por los artesanos. Eso es hacer cosas por los artesanos. Porque esa nueva ley de artesanía, que venía de años A, casi de la época de la prehistoria, la que teníamos, va a conseguir, va a ser una herramienta importante para este sector, para dinamizar el sector, para fortalecer el sector, para fortalecer su economía y facilitar que puedan seguir desarrollando esa magnificencia que tienen a la hora de crear artesanía para la región de Murcia y economía. Eso es lo que hacemos el Partido Popular y el Grupo Popular, tomar iniciativas de apoyo y, aparte, también, reconocer a cada uno lo que se merece, porque podemos hacerlo. Pero es que no es solamente eso, porque si usted ha estado aquí, que creo que no ha estado y no se ha enterado, la ley lleva un abanico de posibilidades que les permite a todos los artesanos, pues, aumentar sus puntos de venta… En fin, muchas cosas que no tengo tiempo ahora y sé que el presidente me va a llamar la atención y no quiero. En fin, no se han enterado ustedes, por lo visto, y ustedes lo único que hacen cada vez que el Grupo Popular hace una iniciativa positiva es tratar de menguarlas y, en vez de hacer propuestas, lo que hacen es críticas destructivas que no sirven para nada. Hay una cosa en la que estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho y con lo que ha dicho el señor Cuján. Hay que apoyar al sector también económicamente, también. Pero mire usted, mire usted, señor Soler, para apoyar a todo el mundo, primero tendremos que conseguir arreglar el desastre que ustedes hicieron. Y en eso estamos. 19 años. No, 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 19 años no. ¿Qué va? ¿Qué va? La artesanía usted mismo ha reconocido que antes se le dotaba más, ahora menos. Y yo también estoy de acuerdo con usted. Es así. Y sé que lo están pasando mal. Y sé que lo están pasando mal. De ahí su grandeza. De ahí su grandeza. Y de ahí el reconocimiento que desde el Grupo Popular hacemos todas las veces que podemos, porque sabemos que lo están pasando mal. Pero siguen ahí, dirigiendo su empresa, dirigiendo la artesanía, haciendo que cada vez sea más grande y dirigiendo Feramur, que es la mejor feria que hay en España. Antes he dicho una, pues ahora digo la mejor. Y eso a pesar de que, efectivamente, les falta economía. Pero nosotros somos un partido y un Gobierno responsable. Y cuando pasemos esta crisis, que ya estamos saliendo, vendrán otros momentos. Y entonces serán los momentos de decir para esto, para esto y para esto, porque podemos. Porque ya está cubierta la sanidad, está cubierta la educación y están cubiertos los servicios sociales, que es lo que ahora hay prioridad. Y como ellos lo saben y lo reconocen, pues yo creo que van a tener, ya lo han demostrado durante este tiempo, la valentía, el coraje de seguir trabajando y aportando para su región, igual que lo estamos haciendo todos los hombres de bien entre los que está el Grupo Popular, al que yo pertenezco. Y, señor Pujante… Terminando, señor presidente, terminando de verdad. Señor Pujante, usted ha hecho aquí una puesta en escena que yo, como la esperaba, no me ha sorprendido. Pero usted sabe, igual que yo, y usted lo sabe y además consta en los diarios de sesiones, que el Grupo Popular ha aprobado y ha hecho todo lo que ha tenido que hacer, igual que lo es usted, que yo también se lo reconozco, para que Feramur estuviera recogida de alguna manera en esa ley. Pero ¿sabe que los servicios técnicos me dijo? Pero puede ser. Y, por eso, de ahí le dije yo a usted en un pleno aquí, en el mismo lugar que estoy, no se preocupe, mire, no lo hemos podido meter en la ley porque no podíamos hacerlo. No es que sea ilegal, pero no era hacerlo. Entonces, aquí está y aquí está una moción aprobada por toda la Cámara, apoyando y reconociendo a Feramur. Y esto es el principio de una larga carrera y estaremos siempre. Y Feramur nació en Lorca, ha vivido treinta años en Lorca y en Lorca va a estar. Muchas gracias. Gracias. Pues, señorías, concluido el debate, señorías. Y vamos a proceder a la votación.